la clase de hoy vamos a trabajar apoyo respiratorio articulación y vamos a hacer algunos ejercicios al final que pueden ser entretenidos y como desafíos en la clase 1 vimos unas imágenes de cómo se respira correctamente el aire entra por nuestras vías respiratorias ingresa y se va directamente al abdomen que es donde está nuestro diafragma o sea la guatita se infla luego que la saco se va a mis intercostales el aire y se empieza a expandir esta zona y luego tenemos que llevar lo que queda de aire por tomar llevar a nuestra zona superior que es el pecho para expulsar necesitamos contraer nuestro diafragma presionarlo y es ahí donde se ejecuta el apoyo al presionar mi diafragma al expulsar el aire presionando mi diafragma le estoy dando fuerza a mi músculo es el diafragma para que tenga apoyo suficiente para dar notas agudas para sostener notas por largo tiempo etcétera respiramos inhalando aquí hay un juego porque yo presiono el estómago para expulsar el aire pero no tenso no expulso con fuerza expulso suave porque si yo hago no hay un trabajo pequeños ejercicios inhalando y exhalando pero en diferentes tiempos y en diferentes ritmos sí y Música Respecto a los ejercicios que hicimos en la clase anterior, que tenían que ver con esto mismo que acabamos de ver, que el diafragma se expande y luego lo contraigo presionando, ahora la idea es aplicar presión y apoyo en esta fuerza. Entonces, cuando yo inhalo al momento de exhalar, es cuando tengo que contraer y sentir internamente que estoy presionando mi diafragma, mi guatita adentro de mi guatita. Vamos a seguir haciendo ejercicios respiratorios, pero aplicando fonéticas. Vamos a hacer un juego de staccato y fonética. El staccato es el corte rápido de la respiración. Entonces, vamos a inhalar. El diafragma tiene que hacer esto. En cada exhalación, con ese. Si, que se contrae. Vamos a hacer Con staccato. Luego, a continuación veremos. Inspiramos cuatro mini trabalenguas para comenzar la articulación. Inspiramos. Tratritro, 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 tratritro. Inspiramos. Dradridro, 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 dradridro. Inspiramos. Fra-fri-fro, 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 fra-fri-fro. Inspiramos. Cracri-cro, cra-cri-cro, cra-cri-cro, cra-cri-cro. A continuación, haremos unos trabalenguas un poco más complejos. Los voy a dejar escritos para que los lean. Yo los voy a leer de vez en cuando, ¿sí? El cielo está eladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. El rey de Constantinopla se quiere desconstandinopolizar. El primero que lo desconstandinopolice, gran desconstandinopolizador será. Un trabalenguista muy trabalenguado creó un trabalenguas muy trabalenguoso. Ni el mejor trabalenguista ni el más trabalenguado pudo trabalenguar aquel trabalenguas tan trabalenguoso. Si mi gusto gustara del gusto que gusta a mi gusto, tu gusto gustaría del gusto que gusta a mi gusto. Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta a mi gusto, mi gusto no gusta del gusto que gusta a tu gusto. Confucio confabulaba una confusa confabulación. Confundido no confiaba en la confundida confabulación que Confucio acababa de confabular. Ok, ahora haremos unos pequeños ejercicios de vocalización. Vamos a hacer cuatro notas, partiendo desde un Do con la vocal A. Los hombres en ese tono. O las mujeres que puedan hacer acá arriba. Entonces, hacemos Otra vez, inhalo. Comenzamos a aumentar el volumen en la misma nota. Inhalamos. Recordamos nuestro diafragma. Lo contraemos dando apoyo. Vamos a repetir este ejercicio con la letra E. Que la A es abierta y la E es hacia el lado. Hacia acá. Con E hacemos. En la misma escala de notas, solo queremos dar un sonido claro y no un sonido ápero, un sonido feo. Con E. Inspiro siempre, llevo el aire al diafragma en intercostal y en pecho. Evangelico. Comenzamos. A. Jesús. Comenzamos. ¡Hacia acá! La clase anterior yo les hablaba de tres cosas fundamentales que hacen al teatro, que es la presencia del cuerpo humano, la poesía, del latín poiesis, que significa fabricación, y el observador como un espectador. Estas tres cosas las habla Jorge Dubati, una charla que hace en 2010 en México. Él es argentino. Voy a dejar el link abajo para que puedan realizar su charla. Habla sobre muchos temas, pero específicamente sobre cómo hacer teatro vía online. Es algo que no se puede hacer, porque el teatro necesita y es convivio, que es cuando se convive y se reúne. Cuando existe esta unión del cuerpo, de la poesía y del observador en un convivir, en un espacio físico, es cuando está ocurriendo el teatro. Es por eso que no puedo enseñarles teatro a través de una cámara, pero sí les puedo enseñar muchas otras cosas, como son técnicas, ejercicios y desafíos. Así que eso, espero que hayan disfrutado la clase de hoy y nos vemos próximamente en la clase 3. ¡Gracias!